...de la televisión, que de la adoración, Toño Vargas. Muchas gracias, Gonzalo Núñez. Amigos de la televisión deportiva de la patria, amigos de América. Comenzó el partido en este monumento histórico del fútbol. El centenario de la República Oriental del Uruguay. En sus pantallas, las selecciones de Uruguay y Perú. Eliminatorias para Alemania. Temperatura en Montevideo, capital uruguaya, 11 grados centígrados. Allá en 1930, inauguraban este estadio, tanto Perú como Uruguay. En el mundial que se jugó en este país. Y ahí están todavía, en la parte baja de este escenario, las losas frías, testigos de que el tiempo pasa. Moviendo la pelota, la escuadra uruguaya, García. Para que arranque ahora, sobre el sector derecho, Guigú. A la expectativa también, Gonzalo Sorondo. Intentando transitar la representación uruguaya. Oyendo la pelota, Richard Núñez. Insiste, sin embargo, el representativo peruano por el control de la pelota, Norberto Solano. Para intentar la salida del cuadro rojo y blanco. Aparecía, sin embargo, Limbo para buscar nuevamente el control. Uruguay con Pablo García. Sigue la escuadra celeste, tomando posición Richard Núñez. Sobre la izquierda, parte baja de su pantalla. Cuando había bandera arriba, señalando posición adelantada. Tiro libre le corresponde al equipo peruano. Muy claro lo de Perú. En la cancha, dos líneas de cuatro. Jefferson Farfán actúa como un volante por izquierda. Roberto Palacios, más adelantado por ese mismo sector. Quedando como hombre de punta, Claudio Fizarro. Lo después, ya todo conocido, con Solano por derecha. Jaius Egarra. Y la defensa que tiene la aparición de tres prácticamente novedades, ¿no? En la última línea. Efectivamente, cambios que realiza el director técnico, Paulo Autori. Cuando está en pantalla, el jugador del estándar de Ligueja, Gonzalo Sorondo. El jugador, Walter Vilsch, camiseta número seis del cuadro nacional. Recibe la confianza de Paulo Autori. En Uruguay, Marcelo de Sousa, de Pélez Árfil, debuta con la Celeste. Ahí lateral le corresponde al representativo visitante. Buscaba presionar el cuadro peruano. No se encontró la pelota Pizarro. Roberto El Chorrillano Palacios que intenta. Cuidado, busca la profundidad. Se le presentaba la ocasión, pero la bandera estaba arriba. Cuando se alistaba Pizarro, tiro libre. Posición adelantada, tiro libre para el equipo uruguayo. Que juega con tres al fondo, cinco volantes y dos delanteros. Hay que apurar un poco, comentaba ayer Paulo Autori, a estos defensas que son un poco lentos. Gonzalo, no se llegó a llenar este estadio centenario. Estamos aproximadamente con 30.000 personas en las cuatro tribunas. Toño Vargas. Muy bien, gracias. Controlando ahora la escuadra uruguaya. Muchas gracias, Gabriel Castro. Otra vez la escuadra peruana para buscar la salida con Alberto Solano. Pizarro, que buscaba dominar la redonda. La marcación es de Sosa. Administra el equipo uruguayo. Saca la redonda Gonzalo Sorondo. Buscando el trabajo de Guigú. Por el centro del territorio. Pablo García. Busca recuperar, sin embargo, la representación nacional. Uruguay se toma su tiempo en su cancha. Con tranquilidad, el guarda piolas, Gustavo Munúa. Este domingo en fútbol en América, el más completo resumen de las eliminatorias. Nuevo Speed 100 a 34 dólares 80. Aprovecha que el primer mes es gratis. Con Cristal, la diversión nunca termina. Recién comienza. Cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Jefferson Farfán. Está golpeado el número 17 del equipo peruano. Se ha indicado tiro libre para el conjunto visitante. Marcelo Sosa. El hombre de la falta. Le corresponde a nuestro representativo. Ahora Galicchio. Controlando la redonda John Galicchio. Aparece Norberto Solano. Se garra. Puede profundizar. Ahí estaba habilitado. Sin embargo, el elenco nacional tranquilo. El guardameta Munúa cuando Jefferson Farfán se aristaba para aplicar la velocidad. Se dispone la República Oriental del Uruguay con el guarda piolas Munúa. Javier Chevantón que busca apoderarse del balón. Le corresponde el envío al representativo uruguayo. Aparece Richard Núñez sobre la izquierda. Parte baja de su pantalla. Cuidado. Se perfila Uruguay que anuncia peligro. Falta. Falta en la puerta del área. Indica el árbitro Rubén Selman. Puede representar mucho peligro la portería de Oscar Ibáñez. Antonio Pacheco se escapaba. Efectivamente, el Toni Pacheco, como lo conocen aquí en Uruguay, empezaba a hacer la diagonal. Y Walter Vilches. Lo toca abajo, Gabriel. Tocó con él, sí. Lo toca abajo. Una falta muy peligrosa. Hay que evitar estos tiros libres. Vamos a ver si la suerte acompaña a Perú. De Perú quedaron fuera de la lista 18 Guillermo Sala, Carlos Oresuela, Juan Carlos Larroza y Leao Butrón, que era el arquero suplente. Tuvo un desgarro en la espalda y por eso Eric Delgado llegó hoy día muy temprano a Montevideo para ser el arquero número 2. Muy bien, repliega sus fuerzas la selección del Perú, tiro libre que corresponde al equipo uruguayo. Por ahí está también Pablo García, Gabriel Castro, alistándose para el disparo. Vamos a ver quién queda en definitiva. A dar la orden Rubén Selman. Richard Núñez, listo para cualquier eventualidad. Guigú también se disponía. Ha recogido su gente el equipo peruano. No hay un hombre para el contraataque. Buscando de esta manera la representación uruguaya. Sorondo que aparecía en última instancia. Salida libre le corresponde al equipo peruano. En julio, la Copa América en exclusiva por América. Este miércoles, tú puedes ser el próximo millonario. Juega la tinga y gana 5 millones y 100 mil soles. Ahora juega los miércoles y domingos. Moviendo la redonda la escuadra nacional, Pizarro intentaba superar la resistencia uruguaya. Atrás, sin embargo, el envío de Lembo para que se aplique Núñez sobre esa banda. Preparando el ataque Javier Chevantón. Arranca Javier Chevantón de la distancia. Cuidado, asusta la portería. Insiste, sin embargo, el equipo uruguayo de esta manera llevando problemas a territorio peruano. Galicchio tiene que esmerarse cuando apareció Chevantón complicando la portería de Óscar Ibáñez. Bueno, todo nació a raíz de un error de Galicchio que salió un poco a cerrar y quedó mal parado a destiempo. El cierre del lateral derecho peruano y ahí apareció Ernesto Chevantón. Prefirió no tomar la pelota. Hay rocío, cae un poquito de lluvia, lo cual hace que la pelota esté medio jabonosa. Es peligroso esto. Muy bien, estiro libre para el conjunto uruguayo. Llegando Uruguay, buscando complicar cuando había una falta. No, saca de meta la pelota, se fue por arriba. Muy bien, ese fue ese balón entonces, corresponde el despeje libre a la selección peruana. Marcelo de Souser, el hombre que se había proyectado. América Noticias, periodismo que trasciende hoy minutos antes de las 10 de la noche por América. Estamos en tu corazón, no en tu pantalla. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Cero para el equipo uruguayo, cero para Perú. Tiene que esmerarse en la marca Santiago Acaciete. Intentaba Roberto Palacios. Ahora Marcelo Sosa buscaba a Pablo García. Otra vez el juego fuerte. Está golpeado Antonio Pacheco en el equipo uruguayo. Corresponde tiro libre al seleccionado que dirige Jorge Fosati. Solano le reclama a Mario Vargas, el primer asistente, por el codazo también que procuró el uruguayo. ¿Por qué no vio eso? Le preguntaba Norberto Solano. Muy bien, tiro libre para el seleccionado uruguayo. Ahí está Antonio Pacheco. Aritando también a Alejandro Lembo para buscar la profundidad. Insistencia del equipo uruguayo. Marcelo Sosa en la zona ofensiva. Resiste Perú. Saque lateral para la representación uruguaya. Buscando crear problemas. Recupera sin embargo el cuadro nacional. Otra vez aparece Sosa para discutir. Hay falta contra el uruguayo. Reclamaba Jefferson Farfán. Tiro libre le corresponde al conjunto local. No tiene la pelota mucho Perú. Divide el esférico. Evidentemente estos primeros minutos siempre, por lo general, son de mucha presión del local. Que aprovecha también las pelotas paradas. Acaciete fue el hombre que más trabajó en este aspecto en las prácticas. Las pelotas aéreas. Gran preocupación. Muy bien a Marcelo Sosa. Lo tenemos en pantalla. Se agarra implacable en la marca de Sousa. También para el golpe de cabeza. Presiona el equipo uruguayo. Resiste Perú. Cuidado. Claro oportunidad. Sin embargo atrapa tranquilo Oscar Ibáñez. Cuando presionó el conjunto uruguayo. Algunas imprecisiones en la salida. Le permiten el dominio al conjunto celeste. Sobre el sector de Gianni Guigú. El envío de Guigú. Retrocedió en Alberto Solano. Controlando la pelota. Ahora Pizarro. Arranca la escuadra nacional. Jefferson Farfán. Marcado inmediatamente por García. Corresponde lateral. Cuando Marcelo de Sousa finalmente arrojó la redonda al servicio de costado. Este jueves continúa el programa número uno de la televisión peruana. Así es la vida a las ocho en América. Planes y ahorros del banco de crédito. La forma más simple de tener seguro tu dinero. Cámaras digitales Panasonic. Graba lo que quieras y compártelo con quien más quieras. Movilizando el seleccionado peruano. Se indica el servicio lateral para el conjunto rojo y blanco. Antes había una falta. Va a cobrar tiro libre en la escuadra nacional. Pizarro para aprovechar el juego aéreo. Cuidado con ese golpe de cabeza. No hay problemas en la portería. De Gustavo Munúa. La llegada de Norberto Solano. De Claudio Pizarro. No saque de meta para el equipo uruguayo. Primera llegada de Perú. El juego aéreo. Carlos Segarra. Evidentemente tiene esto a favor. Cuando Perú tiene la pelota y pasa por Solano. Evidentemente le da un destino distinto al esférico. Y tiene más. Por ahí provoca foul también en la cancha contraria. Lo cual hace que el tiempo pase. Pasaron los primeros 10. Algo ideal para cualquier equipo cuando juega visitante. Luego que pasen los 20. Muy bien. Buscando controlar el conjunto peruano. Se replegó Claudio Pizarro. Ahora Norberto Solano. Atrás. Sin embargo. Alejandro Lembo para la marca uruguaya. Otra vez la selección del Perú. Controlando Norberto Solano. El chorrillano Palacios. Va con fuerza. Sosa en la marca. Ahí se encuentra Sosa. Reclama el uruguayo. Tiro libre le corresponde a la selección del Perú. La primera edición de América Noticias. Con Federico Salazar y Verónica Linares. Por América. Vícita Pirena compuesta plus. Le gana el partido el resfrío sin causar somnolencia. Nueva preso Arbexel. La mejor desechable creada por Gillette. Presiona la representación peruana Gustavo Munúa. Tiene que ir al encuentro del problema. Se queda con la redonda el portero uruguayo. Salida de la representación uruguaya. Aparecía Pandiani para escapar. Resiste Perú. Ahora Norberto Solano controlando la pelota. Arranca Jefferson. Pizarro a la expectativa. Le pone fuerza. Sin embargo va con todo. También Alejandro Lembo para la marca. Tranquilo el portero Gustavo Munúa de la República Oriental del Uruguay. El primer juez asistente. El señor Vargas levantaba el banderín. Pero era pasiva. Porque aparecía bien por detrás. Jefferson va a avanzar a Perú. Presiona la escuadra nacional. Cuidado. Ya marcó la infracción el árbitro. Y este es tarjeta de todas maneras. Ya marcó la falta. El árbitro. Tiro libre le corresponde a Perú. Ahí está Norberto Solano reclamando. Se aristaba para el disparo. Significa peligro a la portería de Gustavo Munúa. El que le hizo el fall fue Gustavo Sorondo. El jugador de Bélgica. Y el árbitro Selman no le sacó tarjeta a María. Siendo él uno de los últimos hombres en la jugada. Así es. No era último recurso porque había otro hombre uruguayo. Pero evidentemente la posibilidad de gol era muy clara. Por lo menos amarilla en esa jugada. Vamos a ver la pelota parada. Para un zurdo podría ser Carlos Segarra. Pero el especialista es Muñol Solano que le pega de todos lados. A los 13 minutos de la parte inicial del compromiso. Estadio Centenario, República Oriental del Uruguay. Prepara la selección del Perú. Tiro libre a la portería de Gustavo Munúa. Roberto El Chorrillano Palacio frente a la pelota. De ahí practicó Solano. Muy bien. Palacios y Solano tocan a la puerta de Munúa. Penota detenida. Vamos a ver. Hay que aprovechar Solano. Gol. 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 Peruano Solano. En Crespa las redes de Munúa. Acéptalo Munúa. Solano fue más. Tiembla el Centenario de Uruguay. Gol. Gol. Peruano. Norberto Solano. Uno para Perú. Cero para Uruguay. Apareció el goleador de Perú. El hombre que más tantos ha metido en esta eliminatoria para el conjunto peruano. Una pequeña obra maestra. Lo que hizo Solano con el botín derecho. Imposible para Munúa. Los periodistas uruguayos que tenemos adelante. Parece que les hubiesen tirado un balde con agua helada. Pero es muy prematuro para celebrar. Perú tiene que estar enchufado. Tener la pelota que es lo más importante. Uno a cero arriba. Ideal para un equipo cuando juega de visita. Meter un gol en los primeros minutos. Este sábado diviértase con la obra Calatas al por mayor. En teatro. Desde el teatro. Uno para la representación peruana. Cero para el equipo uruguayo que busca de esta manera. La respuesta busca reaccionar. De esta forma no hay problema. Sin embargo, en la portería de Oscar Ibáñez. Ahí está el director técnico Fossati. Debutando con la representación uruguaya. Comienza a perder la calma. A perder la tranquilidad. Decía Toño que en el tiro libre era un lugar ideal para un zurdo. Normalmente ocurre así. Pero este Solano le pega de cualquier lado. Y la puso al palo del arquero. Increíble realmente. Acaba de recibir indicaciones por parte de Pablo Autuori. Y que no retrasen las líneas del hijo Solano. A la carga ahora la selección uruguaya. Marcando bien Perú. Imponiendo respeto en su territorio. Buscando la salida ahora con Norberto Solano. Intentando el trabajo con Jefferson Farfán. Por el centro. Esperando Solano. El chorrillano a la expectativa. Ahí intenta organizar el cuadro nacional. Juan José Jallo Legario. Alejandro Lembo. Para el conjunto uruguayo. Buscando la salida con Richard Núñez. Dominando Richard Núñez. Va Gonzalo Sorondo a la expectativa. Con todo. Sin embargo, Alejandro Lembo. Arriba la selección uruguaya. Tranquilo. El guardameta Oscar Ibáñez. Este sábado. Diviértase con a Troya. El Risas de América. G.I.S. Para los que viven la aventura al extremo. G.I.S. Gordon Smith. 100% ropa ser. Los colores del Perú. Son los colores de anipsa. Pinturas anipsa. La pintura de los grandes maestros. Ahí teníamos entonces los suplentes de Uruguay. Barbad, Romero, Darío Silva. Gran carta. También Adrián Romero. Jugador nacional. Dios Forlán. Que no está jugando en el Manchester. Canón y Y. ¿Qué pasa Gabriel? Bueno, le fue por atrás muy fuerte. Este, de Sousa. Andolberto Solanes ha ganado la primera tarjeta amarilla del partido. De Sousa está debutando con la selección uruguaya en partidos oficiales. Este jugador que está en Vélez actualmente. El hombre que va como stopper por izquierda. Veintiocho años. Un hombre que pega mucho. Uno para la selección del Perú. Cero para el equipo uruguayo. Llegamos a los 16 minutos de la parte inicial del compromiso. Hay que recordar que los 11 celestes actúan en el fútbol extranjero. Roberto, el Chorrillano Palacios. Ahora Solano para el Chorrillano Palacios. Va el autor del tanto creando problemas. Tranquilo también Galiquio cuando estaba en posición adelantada. Norberto Solano, tiro libre que le corresponde a la selección de Uruguay. Hoy a las 11 y 10, el humor más fino de la televisión peruana. Nos tirrías en América. Nueva línea Caliwood Walkers. Modelos casuales, ultra cómodos. Jeans Bentons. Únicos como tú. Chicas y chitos exigen el original Jeans Bentons. Buscando organizar la representación local. Recoge su gente el equipo peruano tomando sus precauciones. Alejandro Lembo. Toma la pelota para la selección celeste. Walter Pandiani esperaba a Richard Núñez por la izquierda parte baja de su televisor. Arranca Perú. Ahora Roberto, el Chorrillano Palacios. Palacios Pizarro espera su oportunidad. Se escapaba también Segarra. Galiquio. Intentando con Solano. Juan José Jallo Legario. Gustavo Munúa sin problemas. Bueno, tuvieron que transcurrir 21 años para que Perú vuelva a marcar un gol aquí en el Estadio Centenario. La última oportunidad fue allá en 1983, Copa América. Este domingo, cuarto poder a las 10 y 30 de la noche por América. Si activaste una tarjeta prepa o en abril y otra en mayo, activa una en junio y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefónica Movistar. Sorteo 7 de junio. Exige el original Jeans Parada 111. Único con lladero gel. Vallas donde vallas. Jeans Parada 111. ¡Vamos! 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 A la carga de la selección peruana. Está habilitado. Arranca el chorriano Palacio. Pizarro espera. Cuidado. Y en el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Claudio Pizarro. ¡Gol! ¡Gol peruano! Claudio Pizarro. El segundo de Perú en el centenario. Dos para Perú, cero para Uruguay. Pasó el tiempo, pero aquí está Perú instalando la alegría. Aquí está la selección ganando para hacer revivir las esperanzas de todo un país, comenta Gonzalo Núñez. Bueno, simplemente miro abajo el grupo de peruanos en la tribuna de Occidente. Ahí están las banderolas, las camisetas blancas, las chompas rojas. Bajó la temperatura. Había bajado ya minutos antes. Apareció bien habilitado Roberto Palacios. Levantó la cabeza, se la puso a Pizarro, que no le pegó tan bien. Parecía que se iba. La pelota adentro. De esta manera, a los 18 minutos, Perú gana 2 a 0 en el centenario. Primer gol en eliminatorias de Claudio Pizarro. Muy bien, adelante Perú entonces, imponiendo condiciones en el Estadio Centenario, en la República Oriental del Uruguay. Habiendo la redonda ahora Pablo García, intentando reaccionar la selección uruguaya. Aparece Perú para buscar sobre ese sector, con Solano, las emociones, las imágenes que transmite América Televisión. Desde el Estadio Centenario de la República Oriental del Uruguay, con apenas 3.100.000 habitantes. No más, y aquí está Perú, imponiendo condiciones en el monumental Estadio Centenario. Este domingo, cuarto poder, a las 10.30 de la noche por América. Nuevo Espini 100, a 34 dólares 80. Aprovecha que el primer mes es gratis. Con Cristal, la diversión nunca termina. Reciento bienza, cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Dominando la redonda la selección uruguaya, buscando Gonzalo Sorondo, ahora la profundidad. Esperaba su turno sobre la izquierda, Walter Pandiani. Sáenz controlando, el representativo peruano, Alejandro Lembo. Aparecía Norberto Solano, abrió una falta, el árbitro Castilla. Tiro libre para el seleccionado uruguayo. Hay tarjeta María, Gabriel Castro. Así es, en la tercera del partido, la segunda fue para Marcelo Sosa. Y la tercera, como lo decíamos, es para el 7, Norberto Solano. Perú no puede caer en la desesperación. El Uruguay es el que seguramente va a pegar más. Son momentos de angustia para el público uruguayo, que está prácticamente quieto, inmovilizado en la tribuna. Ayer conversando con el técnico Paulo Autori decía, podemos ganar, empatar o perder, pero estoy seguro que vamos a jugar bien. Creo que hasta ahora lo de Perú es redondo en el centenario. Dominando la redonda la selección del Perú. Ahora por intermedio el Chorrillano Palacios. Jefferson. Lleva la pelota Jefferson Farfán. A la marca Sosa. Ahora Roberto el Chorrillano Palacios. Rebocio. Galiquio. Controla Galiquio. Rebocio. Juan José Gallo Legario. Toca la pelota a la selección del Perú. Ahí resistía Marcelo de Sousa. Ahí lateral. Saque lateral le corresponde al equipo peruano. Fossati está muy molesto con la última línea de Uruguay, Toño Orgas. Muchas gracias Gabriel Castro corresponde el lateral al conjunto peruano Gonzalo Núñez. Creo que la peor de sus pesadillas soñaba un debut así el ex arquero uruguayo José. Hay lateral para la selección del Perú. Norberto Solano. Para el Chorrillano Palacios ahora Solano. A la marca Pablo García. Con esfuerzo el peruano. Sosa va con todo. Eso es falta señor. Ya indicó el árbitro. Reclama Sosa. No se inmuta Rubén Selman de Chile. Tiro libre que le corresponde al conjunto nacional. Hay tiro libre para el seleccionado visitante. Dos para Perú. Cero para Uruguay. Estadio Centenario. República Oriental del Uruguay. Solano de esta manera. Buscando asustar el equipo uruguayo. Buscando sorprender al cuadro Charrúa. Este domingo en fútbol en América. El más completo resumen de las eliminatorias. Este miércoles. Y puede ser el próximo millonario. Juega la pilla. Y gana 5 millones y 100 mil soles. Ahora juega los miércoles y domingos. Bueno, siempre es importante pasar los primeros 20 minutos. Como decía al comienzo. Sin que te marquen un golpe. Ahora intenta manejar la pelota. Está un poco desesperado el cuadro Uruguayo. Que no sale de su asombro. No encuentra el esférico. El conjunto de Fossati. Y además. Va a jugar más desesperado. Y va a adelantar sus líneas. Y atrás. Esos tres. Me parece que son algo lentos. Y Perú de contragolpe. Puede seguir metiendo goles. La hora es la hora. 24 minutos. Arranca Perú. Tiene que esmerarse sin embargo en la marca. Marcelo de Sousa. Para el representativo uruguayo. Yanni Ligú. El envío de Yanni Ligú. Para que aplique la velocidad. Javier Chevantón. Aquí tenemos a Chevantón. Marcaba Santiago acá. 7 para el cuadro nacional. El árbitro indica que le corresponde el envío. Al seleccionado peruano. En julio. La Copa América en exclusiva. Por América. Estamos en tu corazón. No en tu pantalla. Coca-Cola. Compartimos tu pasión de verdad. Al despeje ahora el seleccionado del Perú. Oscar Ibáñez. Pizarro. Peleaba Pizarro. Había falta. Ya indicó el chileno Rubén Selman. Tiro libre le corresponde al representativo uruguayo. Buscando armar juego Uruguay. Recoge Juan José Jallio Legario. Van Alberto Solano. En servicio para el chorrillano Palacios. Espera Pizarro. Solano. Ahora Claudio Pizarro. Ahí tenía que esmerarse. Inmediatamente el chorrillano Palacios. Propósito que logra. Cierra sin embargo. Marcelo de Sousa. Lateral que le corresponde al conjunto peruano. Saque lateral para Perú. 2 a 0 el marcador. Gana Perú en el centenario. Una sorpresa, ¿no? Que aparezca Palacios. Prácticamente como delantero. Y Jefferson Farfán. Que se suponía iba a ser dupla con Pizarro. Como volante por izquierda. Ahí Perú creo que no tiene mayores problemas. Me parece que Uruguay va a recostar un poco el juego sobre Galiquio. Que se adelanta un poco. Perú tiene una defensa muy adelantada. Que hace una línea de 4. Vamos a evitar esos pelotazos largos a las espaldas. Sobre todo de Galiquio. Buscando la salida. La selección del Perú. América Noticias. Periodismo que trasciende. Hoy minutos antes de las 10 de la noche. Por América. Planes y ahorros del banco de crédito. La forma más simple de tener seguro tu dinero. Cámaras digitales para Sonic. Graba lo que quieras y compártelo con quien más quieras. 2 para Perú. 0 para el equipo uruguayo. Arrancando Pizarro. Sale sin embargo la selección local. Buscando descongestionar. Fabiando la redonda. Gianni Guigú. Intentable arranque de Richard Núñez. John Galiquio para hacerse del globo. Sale la representación roja y blanca. Solano le pone fuerza. El chorriano. Roberto Palacio. Juan José Jallonegario. García. Con fuerza también García. Uruguay con García. Arriba Walter Fandiani. Intentando apoderarse de la redonda. Chevantón que peleaba. El árbitro indicó la falta. Le corresponde tiro libre al conjunto. Seré este tiro libre para Uruguay. Ahí tienen ustedes la repetición cuando García. Imperfecto en el servicio. Permite otra vez que se acomode. La selección peruana. Iniciando la gestión. Y el chorriano. Emprentando territorio rival. Por la derecha Norberto Solano. Busca Pizarro. Dinamizar la banda derecha. Galiquio. Con fuerza Galiquio. Ahora Chevantón. Con Rolando Uruguay por intermedio de Chevantón. Puede sacar el disparo. Aparecía García. Va con todo. Sin embargo, Rebocio. El chorriano Palacios. Pizarro. Habilitado Palacios. Peruzca el tercero. Peruzca el tercero. Aquí está la clara oportunidad. Palacios. Atención. Se viene el tercero. Como te pierdes esa oportunidad. ¿Cómo se van a perder esa extraordinaria ocasión para convertir? Llegaba Solano. El chorriano Palacios. Gonzalo Núñez. Inminente peligro de gol. Desaprovechó Perú. Así es. Estas jugadas pueden cambiar muchas veces la historia de los partidos. Vamos a ver. Tiene que evitar Perú por todos los medios la reacción uruguaya. Estaba para liquidar con el 3 a 0. Bueno, cualquiera se equivocan. Llevando Perú, controlando la redonda a la selección nacional. Replegándose Claudio Pizarro. Buscando el trabajo de Jefferson Farfán. Aparece Farfán. Intenta, sin embargo, Uruguay. Buscaba el cuadro uruguayo. Perdió la redonda Pacheco. Uruguay es una invitación para el contragolpe. Llevando la redonda el cuadro uruguayo. Cuidado. Se escapaba Walter Pandiani. Otra vez, sin embargo, la selección nacional controla por intermedio de Segarra. No va a perder en ese sector la redonda Juan José Gallo Legario. El pase ahora a la posición del Chorrillano. Le pone fuerza en la marca. El número 2 Alejandro Lembo. Corresponde lateral al seleccionado peruano. Desde Nueva York, Bruno Pinasco, en el estreno mundial de Harry Potter, este fin de semana en Cinescape. Big Vita Pirena compuesta flujos. Le ganan partido el resfrío sin causar somnolencia. Lo apresó Arbexen, la mejor desechable creada por Gillette. Dos para el seleccionado peruano. Cero para la escuadra uruguaya. Pedía calma Pablo Autuori al equipo nacional y Rebocio que Galiquio no le juegue a las espaldas. Insiste, sin embargo, Solano para controlar buscando a Rebocio. Ahora Juan José Gallo Legario. En Chorrillano Palacios. Arista a las fuerzas Perú. Por la derecha, Galiquio. Por la izquierda, Carlos Segarra. Moviendo la selección del Perú con Alberto Solano. Se queda sembrado el Gianni Guigú. Insiste Galiquio. Malo el pase de Galiquio. Sacó la redonda de Sousa. El pase de de Sousa ahora para intentar sobre la izquierda con Chevantón. Arrancaba Chevantón. Lo frenaron a Chevantón. Rebocio comete la falta. Yo no hice nada, señor, por favor. ¿Quién está marcando? Parece reclamar. Rebocio, tiro libre. Le corresponde a Uruguay. Bueno, pudo ser amarilla para Rebocio. Pero me parece que ya no es necesario con un 2 a 0 que Galiquio trepe tanto y desproteja a su sector. Tiene que aplicarse más en la marca el jugador de Universitario. Abriendo la pelota la selección uruguaya. Controlando a Uruguay. Busca la presión sobre la izquierda ahora con Antonio Pacheco. Resiste con todo. El representativo peruano. El árbitro ya indicó una falta. Le corresponde tiro libre al cuadro rojo y blanco, me decía. Muy bien. La primera edición de América Noticias con Federico Salazar y Verónica Linares por América. Nueva línea Caliwood Walkers. Modelos casuales, ultra cómodos. James Bentons. Únicos como tú. Chicas y chicos exigen el original James Bentons. Moviendo ahora Perú. Buscaba Claudio Pizarro. Juan José Jallo Legario. Sacaba la pelota Sorondo. Insiste Antonio Pacheco. Barcarga el representativo uruguayo. Cuidado con ese disparo de larga distancia. Atrapa, sin embargo, Oscar Ibáñez. Este sábado diviértase con la obra Calatas al Formayor en teatro desde el teatro. Si activaste una tarjeta prepago en abril y otra en mayo, activa una en junio. Y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefónica Movistar. Sorteo 7 de junio. Exige el original James Parada 111. Único con lladero gel. Vallas donde vallas. James Parada 111. 31 minutos de la parte inicial del compromiso. Buscando presionar el equipo uruguayo. Le ponía a fuerza Chevantón. Sosa. Marcelo Sosa. Ahí lateral. Saque lateral para Uruguay. Dos para la representación peruana. Cero para el equipo uruguayo. En el estadio Centenario. Sigue presionando la representación local. Con esfuerza Perú en la marca. Salida victoriosa de Santiago. Acaciete. Arriba el chorrillano Palacios para intentar la carga. La marca fuerte de la selección uruguaya. Sigue controlando el cuadro uruguayo. Reclaman una falta. Roja, roja. Tarjeta roja. Adelante Gabriel. Tarjeta roja. Si no divisamos para quién. Exactamente para tres. Gonzalo Sorondo. Gonzalo Sorondo. Efectivamente. Para este jugador que juega en el estándar de Lieja. Se ganó la expulsión porque se venía pateando con Roberto Palacios. Cayeron los dos. Pero este Sorondo le propició una patada al número 10 Roberto Palacios. El árbitro por supuesto Rubén Selman lo vio y le sacó la tarjeta roja directa. Acá vemos la repetición de la jugada. Sorondo con Palacios. Me parece que no hay falta. Los dos van a pelear. Ahí hay reclamos entre Palacios y Sorondo. Realmente cuando caen no pasa mucho. Y después va a venir la agresión. A ver aquí si la cámara se queda un poco con Sorondo y Palacios. Se quedan conversando los jugadores. La jugada está por otro lado ya. Lo escupe. Ah, lo escupe. Palacios le cuenta a Sorondo. Me acaba de escupir. Me acaba de escupir. Exactamente. Le enseña la camiseta al árbitro. Este domingo cuarto poder a las 10 y 30 de la noche por América. G.I.S. Para los que viven la aventura al extremo. G.I.S. Gordon & Smith. 100% ropa cero. Los colores del Perú son los colores de anipsa. Pinturas alipsa. La pintura de los grandes maestros. 33 minutos de la parte inicial. Dos para Perú. Cero para Uruguay. Buscando administrar la pelota. El seleccionado peruano. Ahora por intermedio de John Galicchio. Impacta en Richard Núñez. Lateral que le corresponde al seleccionado peruano. Se desespera. Fosati. Tiene que reacomodar un poco las piezas. ¿Cómo va a tener solamente dos defensas ahora? Perú tiene que aprovechar el hombre de más para que circule la pelota. Buscando dominar nuevamente el conjunto peruano. Recupera sin embargo Uruguay. Arriba intentando Chevantón. Busca el desequilibrio Chevantón con todo. Sin embargo la recta guardia peruana. Santiago Aca 7 cumpliendo buena tarea para echar esa pelota al tiro de esquina. A favor del seleccionado uruguayo que toca la puerta de Óscar Ibáñez. Lo mandan a Farfán y a Roberto Palacios a la mitad de la cancha para que no sigan subiendo Uruguay. Atacando Uruguay. Resiste bien sin embargo el seleccionado peruano. Buen trabajo ahí de Galicchio en la defensa. Palacios que buscaba dominar la pelota. Recuperación de Núñez para intentar la profundidad. Sale controlando sin embargo Perú. El contraataque rojo y blanco. Jefferson Farfán. Panorama de gol. El servicio para Claudio Pizarro. Ahí está la escuadra nacional que espera. Busca el tercero Perú Pizarro. Atención Pizarro de esta manera. Está perdiendo el equilibrio. Reclaman una falta. Reclaman penal. A mí me pareció penal. Realmente le iba a pegar Claudio Pizarro y lo trabaron dentro del área. Jefferson Farfán pudo definir. Prefirió dársela al delantero del Bayern. Momento clave del partido. A los 35 minutos me parece que el chileno Selman se comió un penal. Este sábado diviértase con Atroya en Risas de América. Nuevo Spinny 100 a 34 dólares 80. Aprovecha que el primer mes es gratis. Con Cristal la diversión nunca termina. Recién comienza. Cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Dos a cero el marcador. Arriba Perú le gana a Uruguay. Marca fuerte. Ahí están reclamando. Gabriel, los jugadores uruguayos. Hay un hombre muy golpeado. Sí, se trata del Canario García, el 16 capitán también. Ahí la falta de Claudio Pizarro. Estaba cerca García. También Marcelo Sosa. Se recuperó en todos casos García. Marcelo Sosa sufrió el impacto. Es el hombre que está golpeado. Este domingo, cuarto poder. A las 10 y 30 de la noche por América. Este miércoles, tú puedes ser el próximo millonario. Juega la tinja y gana 5.100.000 soles. Ahora juega los miércoles y domingos. Dos para el equipo peruano, cero para la selección uruguaya. 36 minutos de la parte inicial. 36 minutos del primer tiempo. Calienta Diego Forlán en el equipo uruguayo. Se prepara entonces Diego Forlán. Buscaba salir el cuadro nacional. Le corresponde ahora al conjunto uruguayo. Hoy a las 11 y 10. El humor más fino de la televisión peruana. No tirriase por América. Estamos en tu corazón. No en tu pantalla. Coca-Cola. Compartimos tu pasión de verdad. Tiro libre. Tiro libre para el conjunto uruguayo. Marcelo Sosa. Marcado por Cegarra. Marcelo de Sousa también en el área. Cuidado. No vale parpadear. Galicchio de esta manera. No hay problemas en territorio peruano. Corresponde la salida al conjunto rojo y blanco. Este sábado diviértase con a Troya en Risas de América. Planes y ahorros del banco de crédito. La forma más simple de tener seguro tu dinero. Cámaras digitales para Sonic. Graba lo que quieras y compártelo con quien más quieras. Dos para Perú. Cero para el equipo uruguayo. Estadio Centenario, República Oriental del Uruguay. Adelante Gabriel. Se sumó a los trabajos Adrián Romero. Lo tenemos como volante aquí en el equipo uruguayo. Y Guigú pasó a jugar de back. Dos a cero el marcador. Saque lateral que le corresponde al seleccionado uruguayo. Viene Yanni Guigú. Controla Guigú. A la expectativa Pacheco. Cuidado. La carga uruguaya. Anuncia peligro. Ahí está, sin embargo, la defensa nacional. Tranquilo el meta. Oscar Ibáñez cuando presionaba Marcelo Sosa. Controla Oscar Ibáñez. Ha quedado golpeado. Salida libre que le corresponde al seleccionado peruano. Este domingo en fútbol en América. El más completo resumen de las eliminatorias. Vick y Tapirena compuesta frutos. Le gana el partido el resfrío sin causar somnolencia. Nueva presto Arbexel. La mejor desechable creada por Gillette. Mal despeje Oscar Ibáñez. Marcelo Sosa en la pantalla de América Televisión. Carlos Segarra. Valchorriano Palacios. Jefferson Farfán. Ahí estaba el espacio para aplicar la velocidad. Pizarro que espera su turno. Norberto Solano. Roberto Palacios para sacar el disparo de larga distancia. Y de esta manera. Asusta la portería de Gustavo Munúa. Salida libre le corresponde a Uruguay. Llegó la escuadra nacional con el disparo del Chorriano. Tenía tres hombres pero un ataque. Defendía con tres Uruguay. Optó por el remate de media distancia. Palacios. La pelota pasó muy cerca. Frote se vio el botín. Palacios. Tiene que entrar la bola. En julio la Copa América en exclusiva por América. Nueva línea Calimod Walkers. Modelos casuales ultra cómodos. Jeans Bentons. Únicos como tú. Chicas y chicos exigen el original Jeans Bentons. La selección de Uruguay. La selección de Uruguay. Presionando Perú. Arlo García. Arienta el ataque García. Cuidado. Panorama de gol para el cuadro uruguayo. Ahí está sin embargo. Acaciete para la marca. Le podría fuerza. Para resistir. En la retaguardia nacional. Insiste sin embargo el seleccionado de Uruguay. Cuidado. Con toda la escuadra peruana. Cumpliendo tener envío. Acaciete. Ahí lo tenemos en pantalla. Reclama. Se dicen de todo. Prácticamente reboso y galicto. Salió mal Perú y quedó habilitado. Tuvo que Acaciete cubrir increíblemente sobre el otro sector. Buscaba Chevantón. Controlar para Uruguay. Alejandro Lembo. Ahora Pablo García. Espera Gianni Guigú. También Sosa. Vilches. El servicio de Vilches. Ahora para el Chorrillano Palacios. Dominando la pelota el Chorrillano Palacios. Espera Juan José Jallonegario. Claudio Pizarro. Está sentido Pizarro. Se acaba de acercar a la línea de Terrar para que le echen Eter en la pantorrilla izquierda. Norberto Solano. Pizarro. Ahora Juan José Jallonegario. Otra vez Vilches. Salida del conjunto nacional. Tiene que aprovechar Perú los inmensos espacios que le deja Uruguay. A los 41 minutos administrando la pelota. La selección del Perú. Intenta sin embargo el equipo uruguayo. Pablo García. Va Antonio Pacheco. Otra vez Pablo García para el cuadro uruguayo. Espera Antonio Pacheco. Subía sobre la izquierda. Marcelo de Sousa cuando el árbitro paraliza las acciones. Marcó la falta. Gabriel abajo. Así es. Juan José Jallonegario ha quedado tirado en el terreno del juego. Pero lo que acabamos de ver es increíble. El 16 García le acaba de meter un codazo a Pizarro. Y obviamente el capitán le reclama a Mario Vargas el asistente. Pero este juez no dice absolutamente nada. José Jallonegario está jugando con una gripe. Y todavía en los ocho puntos de sutura que le dejó el cristal alianza. Y Solano se acerca donde el señor asistente Vargas. Y le dice tú lo viste, tú lo viste. Pero como tú dices Gabriel, con el banderín abajo no lo llama a Selman. Últimos tres minutos. Vamos a ver cuánto más dan. América Noticias. Periodismo que trasciende hoy minutos antes de las diez de la noche por América. Son los colores de Alipza. Figuras Alipza. La pintura de los grandes maestros. Dos para el equipo peruano. Cero para Uruguay. Cuarenta y dos minutos de la parte inicial del compromiso. América Televisión cubriendo a la República directamente del Estadio Centenario. República Oriental del Uruguay. Ahí está el técnico Paulo Autori. Se para. Bueno, creo que tuvo más oportunidades Perú de marcar el tercero que Uruguay de descontar. Pero no se puede reprochar nada hoy porque Perú ha tenido un muy buen primer tiempo. Sofocón al comienzo. Manejó la pelota. Los tiros libres, las pelotas paradas. Hay un gran porcentaje siempre en el fútbol a través de esta vía para marcar goles. Y luego un contragolpe que fue el 2 a 0. El tercero mataría a Uruguay. Este sábado diviértase con Calatas Alformayor en teatro. Desde el teatro. Los colores del Perú son los colores de Anipsa. Figuras Anipsa. La pintura de los grandes maestros. Ganó Perú por dos tantos a cero. Arranca el equipo uruguayo. Buscando a Antonio Pacheco. Cuidado también. Muy de esta fanforma. Llegaba Javier Chevantón. Esperaba Walter Pandiani. Javier Chevantón que presionó. Cuando estaba listo Walter Pandiani. Se perdió una oportunidad el equipo uruguayo. Perú busca con el chorriano. Le salió bien buena la jugada a Roberto Palacios. Ahora la marcación de la retaguardia uruguaya. Alejandro Lembo. Va el servicio para Marcelo de Sousa. Gabriel entró Jayo. Nuevamente así es. Autoria le pidió rigidez a Segarra y a Jayo para que se queden en esa línea de volante. Pablo García controlando la selección de Uruguay. Ahora Pablo García para buscar a Gianni Guigú sobre la izquierda. Richard Núñez toma posición. García. Pablo García para Uruguay. Javier Chevantón controlando Javier Chevantón. Ahora Pablo García. Sousa. A la carga el seleccionado uruguayo. Sobre la izquierda solo estaba Gianni Guigú esperando su oportunidad. Buscaba la salida sin embargo el cuadro nacional. Pablo García controla para Uruguay. Buscando el panorama Pablo García. Vinciere con fuerza. AK7 que resuelve. Aclarando de inmediato. Santiago AK7 que mantiene la calma. Desarrollando una estupenda labor en la retaguardia. Buscando controlar ahora el conjunto peruano. Jefferson Farfán. El chorrillano Palacios. Se presenta el panorama ofensivo. Roberto Palacios de esta forma. García que quería divertirse haciéndole un túnel a Gianni Guigú. Finalmente el guardameta. Munúa. Dos minutos. Este domingo cuarto poder a las 10 y 30 de la noche por América. A la carga la representación uruguaya. Levantón que se preparaba. Irrumpía en territorio peruano. Quedó golpeado sentido el uruguayo. Y jugadas como esta van a haber muchas más. Van a tratar de aprovechar las caídas, las tiradas para buscar por ahí pelotas paradas. Penales. Vamos a ver si Selman responde bien. Creo que hasta el momento no lo hizo mal el chileno. Dos para Perú. Cero para el equipo uruguayo. En el estadio centenario de Montevideo Uruguay. Saca adelante el resultado la roja y blanca. Galicchio. Espera que el tiempo pase. Primera parte del compromiso. Tiempo cumplido. Dos para Perú. Cero para Uruguay. Un minuto más. Hay tiro libre para el equipo uruguayo. Alejandro Lembo frente a la pelota. Javier Chevantón y Pandiani en la zona ofensiva. Esperando Javier Chevantón y Walter Pandiani. En pantalla el número 7 jugador del Deportivo La Coruña. Walter Pandiani. Jugada importantísimo en el partido. Hay tiro de esquina, le corresponde al equipo uruguayo. Tiro de esquina para Uruguay. Antonio Pacheco colocándose en el centro del área. Tomando todas sus precauciones el equipo peruano. Galicchio que le pone fuerza. Pone fuerza también. Chevantón cuidado con el disparo de larga distancia. Richard Núñez. Buscando la fuerza Richard Núñez. Cuando el árbitro invalida las acciones para marcar tiro libre. A favor del equipo nacional. Gana Perú 2 a 0 a Uruguay. Bueno, algunas deficiencias en el fondo. Es cierto, ha dado ventaja a Perú. Sobre todo cuando Uruguay traspasó la mitad de la cancha al cuadro peruano. Pero, en fin, creo que el resultado es irreprochable. Perú le gana bien 2 a 0 a Uruguay. Y vamos a ver si puede manejar este resultado en el segundo tiempo. La última. Señor Selman, toca el pito. Acá 7 movía el globo. Intenta, sin embargo, Perú. Aparece el cuadro uruguayo con Alejandro Lembo. Buscará la salida Richard Núñez. Recoge Rebocio. Ahora Juan José Jallo Legario. Galiquio. Marcelo Sosa. Sigue presionando el cuadro peruano en la marca. Con algunos problemas Uruguay para penetrar. Marcando Perú. Ahí lateral. Gianni Guigú será el encargado. Se acabó el primer... Amigos de América Televisión. El chileno Rubén Selman indica el final. 2 para Perú, 0 para Uruguay. Primera parte del estadio Centenario. Así es, 2 a 0. Nada definido. Todavía no está para celebrar. Quedan 45 minutos debido a muerte. Nos vamos a una pausa. Sí, adelante. Rápido, estamos con Roberto Palacio. Roberto, primer tiempo injustificable para Perú. Muy bien, Perú. Mira, te lo dije en principio y se lo dije a toda la gente. Por un partido nos mataron. Por un partido hicieron que éramos los peores. Y lo estamos demostrando, le estamos quedando la boca a muchos. Claro que todavía no termina. Por supuesto que no nos confiamos. Pero el equipo está haciendo un gran primer tiempo. Porque nuestra familia, la gente que confía en nosotros, el grupo está unido. Y vamos a demostrar a mucha gente que queremos ir al Mundial. No solamente ustedes. No solamente ustedes se sintieron tristes. No solo ustedes se sintieron apenados por el resultado. Nosotros sentimos el doble. Y lo estamos demostrando que el equipo está para muchas cosas. Así que tenemos que ir con calma, con mucha paciencia. Todavía quedan 45 minutos que van a ser muy... ¿Ha habido cambios, Fabián? Así es. En el equipo peruano ha salido Claudio Pizarro por lesión. Y ha ingresado el 16, Andrés Mendoza. En Uruguay ha salido Yanni Guillu. Y ha dejado el espacio para el número 15, Adrián Romero. Por su parte, el Tony Pacheco dejó su puesto para que ingrese el jugador del Manchester United, Diego Forlán. Muy bien, muchas gracias, Gabriel Castro, amigo de la televisión deportiva de la patria. Volvemos desde el Estadio Centenario, República Oriental del Uruguay. Perú le gana al conjunto local, a la selección local, por dos tantos a cero. Intentando controlar la redonda ahora, el equipo uruguayo por intermedio de Sosa. Corresponde lateral a Uruguay. Lo hizo Chevantón. Intentaba el servicio para Diego Forlán. Va la marca Jefferson Farfán. El servicio de Romero en profundidad. Debate con todo, sin embargo, la defensa peruana. El trabajo de Galiquio para frenar el ímpetu uruguayo. Richard Núñez. A cobrar el conjunto que dirige el profesor Jorge Fosati. Richard Núñez para Uruguay. Buscando de esta forma en el juego aéreo. La marcación de Santiago, acá siete. Resuelve. Descongestiona la representación del Perú. Reclamaban una mano. Ahora soltaba la pelota Marcelo de Sousa. García. El ataque es del seleccionado uruguayo. Lleva la redonda Javier Chevantón. Chevantón. Crea problemas Chevantón. Resta, sin embargo, la saga nacional. Otra vez Uruguay buscando apoderarse de la pelota. Cuando se garra, tiene que poner fuerza. El saque lateral que lo hace efectivo Romero. Van a carga Chevantón. Cuidado con ese disparo. Ahí está Oscar Ibañez. Tranquilo. Bien Oscar. Atrapando la pelota. Este domingo en fútbol en América. El más completo resumen de las eliminatorias. Nuevo speedy 100 a 34 dólares 80. Aprovecha que el primer mes es gratis. Con Cristal, la diversión nunca termina. Recién comienza. Cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Moviendo el seleccionado uruguayo. La respuesta de Perú con Galiquio. De inmediato para internarse en territorio rival. Buscando administrar con calma, con tranquilidad. El seleccionado peruano, Galiquio. No tiene compañía en ese sector. Uruguay controla sin problemas. Ahí hubo una falta. Tiro libre para Uruguay. Hoy en julio, la Copa América era exclusiva por América. Este miércoles, tú puedes ser el próximo millonario. Juega en la pinca y llena 5 millones 100 mil soles. Ahora juega los miércoles y domingos. Nominando a la selección uruguaya. Arriba, esperando su oportunidad. Chevantón. Tranquilo. El guardapiolas. Oscar Ibañez. América Noticias. Periodismo que trasciende hoy minutos antes de las 10 de la noche por América. Estamos en tu corazón, no en tu pantalla. Coca-Cola. Compartimos tu pasión de verdad. Dos para Perú, cero para la República Oriental del Uruguay. Y antes de la convocatoria había más de 50 jugadores. El técnico Fossati. Una gran lista de elementos que tiene para convocar la representación uruguaya. Muy bien. Buscando 8 del lanubio uruguayo. Ahora Mendoza. Mendoza que intenta el desequilibrio. Juan José Gallo Legario. Por esfuerza, Juan José Gallo Legario. Basosa. Alcanza Walter Pandiani. Arrancaba Diego Forlán. Tranquilo. Oscar Ibañez. Este jueves continúa el programa número uno de la televisión peruana. Así es la vida. A las 8 de la noche por América. Planes y ahorros del banco de crédito. La forma más simple de tener seguro tu dinero. Cámaras digitales Panasonic. Graba lo que quieras y compártelo con quien más quieras. Vilches. Dos para Perú. Cero para Uruguay. Hay tiro libre. Le corresponde al equipo rojo y blanco. Vilches. Aparecía en la marca Sosa. Otra vez Vilches. Lateral. En pantalla. El número 6. Walter Vilches. Moviliza a la redonda la escuadra uruguaya. Sobre el tiro libre García. Rebocio. Comienza a protestar el hincho uruguayo aquí en el Centenario. Pocas veces un partido de eliminatoria lleva tan poca gente. Atención a la carga. El conjunto nacional Mendoza para ubicar de esta manera. Se defiende sin embargo el cuadro uruguayo Romero que despeja cuando aceleró la escuadra nacional. Tiro de esquina para el representativo peruano que toca la puerta de Munúa. Hay tiro de esquina. Para la representación peruana. Uruguay se sigue defendiendo con tres hombres en el fondo. Con estrés adelante de esta línea. Y después se suma Diego Forlán como prácticamente hombre de punta. Un hombre peligroso porque no ha venido jugando regularmente con el Manchester. A la carga de la escuadra nacional Mendoza está en el área. Garicchio también para cooperar. Se defiende Marcelo de Sousa. El hombre del Bérez Arfil. Busca presionar sin embargo Uruguay. Cuando estaban reclamando ahí algo los jugadores uruguayos. El árbitro indica lateral para el seleccionado del Perú. Dos para Perú, cero para Uruguay. Eliminatorias para Alemania. Que usted lo ve por América Televisión. Controlando la escuadra nacional. Va a segarra el chorrillano Palacios. De larga distancia intenta inquietar el chorri. Otra vez sin embargo Perú. Acá siete. Buscaba hacerse del globo Roberto Palacios. Marcaba Adrián Romero. Entró del segundo tiempo y se ha tirado muy por derecha. Saque lateral. Le corresponde a Perú Vilches. Mendoza espera su oportunidad. Jefferson Farfán. Buscaba el desequilibrio. Jefferson. Pandiani. Salida uruguaya. Richard Núñez. El servicio de Richard Núñez. Arriba Chevantón. Va a frenar Vilches. Pone fuerza Vilches. Pandiani. Con todo Vilches. Recuperando la pelota. Quitó lícitamente. El árbitro habilitó. Palacios. Sale Perú. Palacios. Sobre la izquierda. Jefferson Farfán. A ver quién me ubica una pelota. Parece reclamar Jefferson. Galiquio también listo para intentar penetrar. Ataca Perú. Galiquio. En el rebote. Va Solano. Presiona. El conjunto peruano. Insiste. Perú. Con fuerza en la marca. La selección uruguaya ya marcó falta. Ya marcó falta el árbitro. Infracción contra Norberto Solano. América Noticias. Periodismo que trasciente. Hoy minutos antes de las diez de la noche. Por América. Big Vita Pirena compuesta plus. Le gana el partido el resfrío sin causar somnolencia. Nueva Prestobar Bexel. La mejor desechable creada por Gillette. Hay tiro libre. Tiro libre para el seleccionado del Perú. Otra vez Solano. Nueve minutos. Periodo complementario. Perú busca el tercero. Ahí está, sin embargo. La defensa uruguaya. Repliega. Corlan. Buscando sacar en defensa a Uruguay. Pero le pone fuerza. Le pone ganas. Perú para recuperar la pelota. El chorrillano Palacio Forlan con Sosa en la marca. El árbitro ya indicó. Toño. La infracción. Tiro libre para el seleccionado uruguayo. Adelante. Pablo Autuario ha llamado a Jorge Soto para conversar con él. Muy bien. La pregunta es de qué lo va a poner. Me imagino que en la mitad de la cancha. Buscando controlar la redonda ahora el representativo uruguayo Perú con AK7 en la marca. Se agarra que estaba sobre ese sector. Jefferson Farfán. Controlando la pelota Jefferson Farfán. Vilche cerca para contribuir. Ahora se agarra. La marcación fue de Adrián Romero. Alejandro Lembo. Otra vez Adrián Romero para el seleccionado uruguayo. Gustavo Munúa. Aparece acá 7 presto para la marca Pandiani que buscaba enlazar con Diego Forlan. Trabajando bien en la defensa el conjunto peruano. Vilches. No se quiere complicar. Corresponde el envío al equipo uruguayo desde Nueva York. Bruno Pinasco en el estreno mundial de Harry Potter. Este fin de semana en Sin Escape. G.I.S. Para los que viven la aventura al extremo. G.I.S. Gordon Smith. 100% ropa surf. Los colores del Perú son los colores de Anipsa. Pinturas Anipsa. La pintura de los grandes maestros. Tiro libre. Tiro libre para el seleccionado uruguayo. Que tiene Alejandro Lembo como un hombre muy alto. Y que domina el juego aéreo. Chevantón frente a la redonda. Está en el área. Pandiani también para el golpe de cabeza. Y está la posibilidad para Uruguay. Forlan que se preparaba. Listo estaba. Salida desde el fondo. Le corresponde al seleccionado peruano. La primera edición de América Noticias. Con Federico Salazar y Verónica Linares. Nueva línea Calimod Walkers. Modelos casuales ultra cómodos. G.I.S. Beldons. Únicos como tú. Chicas y chicos. Exijan el original G.I.S. Beldons. Dos para Perú. Cero para el equipo uruguayo. Buscando controlar ahora la selección de Uruguay. Gabriel, listo Jorge Soto, ¿no? Sí, ahí va a la mitad de la cancha para anunciar su cambio. Once minutos del periodo complementario. Dos a cero el marcador. Gana Perú en el estadio Centenario. Vilches en la marca. Aparece, sin embargo, el cuadro uruguayo. Ahora por intermedio de Diego Forlán. Esperaba su oportunidad. Richard Núñez. La marcación de Pablo García. Sigue Núñez. Pablo García. Acercándose. Uruguay. Marcelo Sosa que buscaba el ataque. Posición adelantada. Ante el reclamo de los uruguayos. Tiro libre para Perú. Este sábado diviértase con la obra. Calatas al por mayor en teatro desde el teatro. Promoción verde no paga de E-Won y el banco de crédito. Cámaras digitales para Sonic. Graba lo que quieras y compártelo con quien más quieras. Despeje que le corresponde al seleccionado peruano. Gabriel Castro confirmada la modificación. Segunda variante en el equipo peruano. Va a dejar el terreno de juego Roberto Palacios. Y va a ingresar con el cuatro Jorge Soto. Le puso la pausa. Le puso mucho amor como siempre en la camiseta. Me parece que se reencontró de una forma Roberto Palacios con la selección. Un buen partido el chorreano. Dos para Perú, cero para la selección uruguaya. Trece minutos del periodo complementario. Va Soto para el primer contacto con la pelota. Ahí está Mendoza también, cuidado, atacando Perú. Cuando hacía vista a Alejandro Lembo. Gustavo Munúa para el conjunto uruguayo. Este sábado diviértase con a Troya en Risas de América. Nuevo Spinny 100 a 34 dólares 80. Aprovecha que el primer mes es gratis. Con Cristal la diversión nunca termina. Recién comienza. Cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Orlán controlando Uruguay. Orlán intenta el enlace con Pandiani. Llevar a pelota Pandiani. Presiona Uruguay de esta forma. Ahí está, sin embargo, Oscar Ibáñez. Ahí termina el asunto. Oscar Ibáñez imponiendo respeto en el arco nacional. Así es, se comió la guacha Vilches. Intentó pegarle al arco, pero estuvo muy atento Oscar Ibáñez. Perú se hace más defensivo con Jorge Soto, que va a jugar como volante. Recostado más por izquierda. Levantón para Uruguay. García la expectativa. Buscando la escuadra uruguaya. Apareció Núñez ahora para el disparo. Andrés Mendoza, listo para aplicar la velocidad. Va la carga el conjunto peruano Andrés Mendoza. Busca el tercero Perú. Una clara oportunidad. Una inmejorable ocasión Andrés. Desaprovecha, insiste, sin embargo, Jorge Soto. Buscando ahora a Andrés Mendoza. Ya está el equipo uruguayo en la marca sin problemas. Una clara ocasión que desaprovechó la representación roja y blanca. Este domingo, cuarto poder a las 10 y 30 de la noche por América. Este miércoles, tú puedes ser el próximo millonario. Juega la tinga y gana 5 millones y 100 mil soles. Ahora juega los miércoles y domingos. Salida del seleccionado uruguayo. Vilche, sin embargo, en la marca para Perú. Ahora Diego Forlán. Dos Perú, cero Uruguay. En el centenario de Montevideo. Adrián Romero. García. Buscando la carga. Diego Forlán. Presiona sobre el sector derecho Marcelo Sosa. Ahora sí bien Vilche. Cerquita del jugador para que la pelota no pase. Y esto ocurrió. Insiste, sin embargo, Chevantón. Se acerca el cuadro uruguayo. Clara la oportunidad. Ahí, cuidado. Óscar Ibañez. Va al encuentro del problema. Controlando nuevamente el guardameta Óscar Ibañez. Listo, Darío Silva en el elenco de Fossati. Prepara cambio entonces Fossati. Hoy a las 11 y 10 de la noche. El humor más fino de la televisión peruana. No tirrías en América. Estamos en tu corazón, no en tu pantalla. Coca-Cola. Compartimos tu pasión de verdad. ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! Peruano, Jefferson Farfán, Jefferson Farfán, el tercero para Perú en el centenario, imponente Perú y frío el estadio centenario y un país que se pone de pie, así te queremos ver Perú, 3 para Perú, 0 para Uruguay. Bueno, hasta el momento un triunfo histórico para el conjunto peruano, que de esta forma los 16 minutos en un mano a mano de Jefferson Farfán con Munúa, lo puso delante del paredón y lo fusiló, Perú 3, Uruguay 0 con absoluta justicia aquí en el centenario, inmudecido. 3 a 0 el marcador cuando se produce modificación en Uruguay, Gabriel Castro. La última que propone Jorge Fosati, sale el rifle Pandiani para darle paso a Darío Silva, que juega en el Sevilla de España. Número de Silva. Número 9. Muchas gracias, número 9 entonces, la modificación que realiza Jorge Fosati, 3 para Perú, 0 para la Celeste, 0 para Uruguay. Intentando ahora el cuadro uruguayo controlar el esférico por intermedio de Diego Forlán. Ahí lateral que le corresponde a la selección uruguaya. Ha ingresado Darío Silva. Número 9 por Pandiani. Marcelo Sosa, cobrando el lateral a la selección uruguaya. Se defiende sin embargo Perú a Caciete para alejar el problema. Buscando nuevamente la escuadra nacional, Mendoza. No hay problemas en el arco uruguayo este domingo, cuarto poder a las 10 y 30 de la noche por América. Promoción verde no paga de E-Won y el banco de crédito. Cámaras digitales Panasonic. Graba lo que quieras y compártelo con quien más quieras. Buscando presionar Uruguay. Arrancaba Darío Silva. Defiende bien sin embargo el equipo peruano. Adrián Romero para Uruguay. Cuidado. Intentó la presión con Chevantón. Javier Chevantón, tranquilo. Perú en su portería. Oscar Ibáñez. Bueno, conversaban en el entretiempo acá con los periodistas uruguayos. Y creo que había unanimidad en cuanto a esta selección uruguaya que no puede jugar con 13 en el fondo. Grandotes y lentos. Tienen que ser acompañados por laterales. Ahí se equivocó Fossati. Y el que desniveló fue ese Solano que tiene un pincel en el pie derecho, nos decían los charrúas. Este sábado diviértase con... A Troya, en Risas de América. GIS, para los que viven la aventura al extremo. GIS, Gordon & Smith. 100% ropa surf. Los colores del Perú son los colores de Anipsa. Pinturas Anipsa. La pintura de los grandes maestros. Tiro libre le corresponde al seleccionado uruguayo. Repliga sus fuerzas ahora Perú. Ahí estaba listo Diego Forlán. Hay tiro libre para la selección uruguaya. Tres para Perú. Cero para Uruguay. Tiro libre para el cuadro uruguayo. Buscando de esta forma el seleccionado local tranquilo. Oscar Ibáñez. Atrapando con seguridad cuando disparó Javier Echevantón. Impecable hasta ahora lo de Ibáñez. Sobre todo terminando el primer tiempo cuando tapó de manera espectacular. Un disparo de un uruguayo que se iba adentro. Muy bueno lo de Ibáñez hasta ahora. Movimiento ahora del seleccionado nacional para intentar la carga. La marcación del representativo uruguayo por intermedio de Marcelo Sosa. Ha marcado falta el árbitro Rubén Selman. Se la llevaba con la mano este número 5 que le dicen el pato Sosa. Otra de las indicaciones de Pablo Tori es que el equipo no se repliegue. Que marque la mitad de la cancha. Soto controla Perú por intermedio de Jorge Soto. Ahí está la posibilidad para el representativo nacional. Ahora Galiquio. Aparecía Cegar en la acción Galiquio que intenta la presión. El árbitro dice que es tiro de esquina para el equipo peruano. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Parece reclamar Marcelo de Sousa. Ya indicó el juez tiro de esquina para Perú. Tiro de esquina para la selección roja y blanca. No señor. Ya indicó el árbitro tiro de esquina. Sigue reclamando Marcelo de Sousa. Hay tiro de esquina para el conjunto peruano. 3 a 0 el marcador. Está en el área Jefferson para el golpe de cabeza. Replegado el seleccionado uruguayo. Insiste sin embargo Perú cuando el árbitro está invalidando las acciones. Señalando tiro libre para la representación local desde Nueva York. Bruno Pinasco en el estreno mundial de Harry Potter. Este fin de semana en Sin Escape. Nueva línea Caliwood Walkers. Modelos casuales ultra cómodos. Jeans Beldons. Únicos como tú. Chicas y chicos exijan el original Jeans Beldons. Tres para Perú, cero para el cuadro uruguayo. Insistiendo Uruguay con Silva. Atrás sin embargo acá siete para descongestionar. Vuelve la escuadra local Diego Forlán. Marcelo Sosa administra la pelota el conjunto uruguayo. Norberto Solano para Perú. Tiene que alejar el problema sin dificultades en su cancha Uruguay. Se agrupa más la defensa peruana atrás. Ya no marca tan adelante como lo hizo en el primer tiempo y que evidentemente generaba algunos riesgos. Nuevamente Perú buscará la salida por el sector de Walter Vilches. Arriba Segarra. Sigue transitando en territorio uruguayo. Jorge Soto puede animarse Solano por el disparo desde esa posición. Rápida sin embargo la marca de Uruguay. Se molestó Pablo Autor y Gabriela. Mucho con Carlos Segarra porque aguantó todo el control. Muy bien, otra vez el cuadro uruguayo con Forlán. Núñez que se alista. Busca el seleccionado uruguayo con fuerza con todo. Nuevamente Forlán. Ahí aparece sin embargo Vilches para frenar, para cerrar. Tiro de esquina que le corresponde al seleccionado uruguayo. La primera edición de América Noticias con Federico Salazar y Verónica Linares. Big Vita Pirena compuesta plus. Le gana el partido el resfrío sin causar somnolencia. Nueva preso Arbexen. La mejor desechable creada por Gillette. Resiste bien Perú. Santiago Aca 7. Implacable. Impecable también ahí en la marca en el juego aéreo. Ahora el trabajo uruguayo con Chevantón. Chevantón Jefferson está replegado en la marca. Insiste por fuerza Vilches. Cubriendo simplemente Oscar Ibáñez. Atrapando para el equipo peruano. Sale el conjunto rojo y blanco. Ha recogido sus líneas. La selección que dirige Paulo Autori. Nuevamente Uruguay. Salida por intermedio de Adrián Romero. Lleva la pelota el número 15 de Uruguay. Adrián Romero. Lleva la marca. Galicchio. Reclaman falta los uruguayos. Tiro libre para el conjunto uruguayo. Este sábado diviértase con la obra. Calatas al por mayor en teatro desde el teatro. Los colores del Perú son los colores de Alipza. Pinturas Alipza. La pintura de los grandes maestros. Veinticuatro minutos amigos de la televisión deportiva de la patria. Periodo complementario. Alistándose Darío Silva. Sosa sobre el sector derecho. Listo Forlán. Insiste el conjunto uruguayo. Ahí está la sólida barrera peruana. Alejandro Lembo. Controlando la pelota la selección uruguaya. Lembo y Romero. Son los únicos dos que quedan en el fondo uruguayo. Perú tendría que aprovechar con un poco de paciencia. Pero cambiando de ritmo a partir de la mitad de la cancha. Para poder marcar más goles. ¿Se puede? Presiona. Ahora con Darío Silva el cuadro uruguayo. Buscaba a Chevantón. Rápida. La retaguardia nacional. Galiquio. Número 22. Es fuerza. Lo pone todo en la saga del Perú. Ahí está otra vez Galiquio. Intentando el rechazo. Sigue Galiquio. Defiende Juan José Jallo Legario. Mendoza para Perú. Para Jefferson Farfán. Ahora Jorge Soto. Lleva la redonda. Jorge Soto. Buscará a Mendoza. Se da lista para aplicar la velocidad. Tenemos a Mendoza. Ahora lo frenan. Reclamaba una falta. Le quitaron limpiamente la pelota Gabriel. Así es. De Sousa. El número 4. Gracias. Marcó De Sousa limpiamente. Así lo vio Rubén Selman de Chile. Insiste el seleccionado uruguayo. Defendiendo a Caciete. Hay falta. Tiro libre para la selección de Uruguay. Este domingo en fútbol en América. El más completo resumen de las eliminatorias. Los colores del Perú son los colores de Anipza. Tinturas Anipza. La pintura de los grandes maestros. Movimiento del cuadro peruano buscando crear, buscando organizar. Sale sin embargo Uruguay controlando el seleccionado uruguayo. Adrián Romero para Richard Núñez. Preparaba el ataque. Otra vez la falta. Hay tiro libre. Le corresponde a Uruguay. Tarjeta María para Galiquio. La segunda del defensa peruano. Se va a perder el partido contra Venezuela. Muchas gracias Gabriel Castro. Tiempo de juego. Veintiséis minutos. La hora es la hora. Veintiséis. Periodo complementario. Hay tiro libre para el seleccionado uruguayo. Tres para Perú. Cero para Uruguay. Importante victoria que está logrando Perú en el Estadio Centenario. Uruguayo preparando Chevantón buscando Uruguay. De esta manera. Gol uruguayo. Diego Forlán. Gol uruguayo. Tres para Perú. Uno para Uruguay. Y bueno, a sufrir los últimos quince minutos del partido. La pelota parada. El cabezazo quedó estático. Ibañez Forlán apareció en el medio de la defensa. Que achicó mal para clavarse de palomita y despertar la ilusión. Busca el milagro Uruguay. Perú tiene que serenarse. Adelante Perú. Tres a uno el marcador. En julio la Copa América en exclusiva por América. Tres a uno el marcador. Tres para Perú. Uno para el equipo uruguayo. Despierta el Estadio Centenario. Intenta la reacción ahora la selección uruguaya. Darío Silva, cuidado, esperaba su oportunidad. Aparecía Chevantón. La resistencia peruana. Vilche finalmente para alejar el problema. Acaciete. Mueve la redonda la selección del Perú. Norberto Solano. Sale Solano. Soto abre los brazos sobre la otra banda. Cuidado, Jefferson esperaba el pase en profundidad. Estaba habilitado. Se adurmió ahí el equipo uruguayo. Estaba penetrando Perú lícitamente. Así es, completamente habilitado. Incluso el segundo juez asistente picaba allá hacia el fondo. Marca Vilches, quitó Vilches, se garra. Espera Mendoza. Ahora marca Alejandro Lembo. Ya estaba arriba la bandera. Tiro libre para el seleccionado uruguayo. La primera edición de América Noticias en América Televisión con Federico Salazar y Verónica Linares. Si activaste una tarjeta prepago en abril y otra en mayo, activa una en junio y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefónica Movistar. Sorteo 7 de junio. Habiendo la redonda del conjunto uruguayo. Perú con Vilches. Ahora Soto. Otra vez Vilches. Hubo un penal que vamos a hacer del árbitro en esta jugada. De Santiago a Caciete contra Ernesto Chevantón. Quiso despejar el peruano. Le dio en la pierna. Se lo comió el chileno. Tres para Perú, uno para el cuadro uruguayo. Comienza a gritar Fosati las indicaciones. Mendoza que intentaba la salida para el elenco peruano recupera Adrián Romero. Dominando ahora Pablo García para Uruguay. Arriba Darío Silva. Va a penetrar Darío Silva. Orlán estaba listo. Antes había una falta. Vilches el agraviado tiro libre para la selección del Perú. Tres a uno. Gana Perú. Tiro libre para la selección peruana. Este sábado diviértase con calatas al formayor en teatro desde el teatro. Si activaste una tarjeta prepago en abril y otro en mayo, activa uno en junio y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefónica Movistar. Sorteo 7 de junio. Gariquio dominando el cuadro peruano. Ahora Norberto Solano perdió el control de la redonda. Pablo García. Arranca la selección uruguaya. Ahí quería escapar Chevantón. Reclama tarjeta Chevantón. Le perdona la vida. Selma Nagalichio. Molesto el uruguayo. Exigía la tarjeta Gabriel. Efectivamente eufórico el jugador Chevantón. Número 19, así es. Y por poco no le sacan a él, la amarilla. Muy bien. Hay tiro libre para el equipo uruguayo. Chevantón frente a la pelota. Borlán en el área. Va Sosa también. Buscando a Uruguay a cortar la distancia. Y este es el panorama, sin embargo. Resiste bien Perú. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el conjunto uruguayo. De alguna manera Perú sufre mucho con las pelotas paradas. Pero es la especialidad también del fútbol uruguayo, ¿no? Hay tiro de esquina para Uruguay. Repara Chevantón. Adelanta su línea. La selección uruguaya. Cuidado. Se defiende Perú. Insiste con todo. Ahí está invalidando ya las acciones Rubén Selman González. Falta dentro del área, muy clara. Para afuera hay problemas entre los peruanos. Y un uruguayo que quería levantar. Lembo. Sosa, ¿no? Exactamente. Marcelo Sosa. Lembo. Lembo, Lembo, que ahí regresa corriendo. Sí, pero sigue discutiendo ahí Marcelo Sosa. Con Jairo. Sí, sí, es lo que pretende controlar el árbitro del compromiso. Estuvo violento ahí el jugador de Uruguay. Ahí una piedra que han lanzado al parecer ya el público. En realidad es un pedazo de una banca. Este estadio se construyó en hormigón, ¿no? Sí. Todas las bancas son de este material de piedra. Entonces por ahí es muy viejo el material, se rompe y lo tiran evidentemente a la pancha, ¿no? Ahí viene Selman con el objeto. Inclusive mientras esto sucedía, Pablo Autori conversaba con Jorge Soto. Eso te cae en la cabeza y te mata. El cubio, la Copa América en exclusiva por América. Nuevo Spinny 100 a 34 dólares 80. Aprovecha que el primer mes es gratis. Con Cristal. La diversión nunca termina. Recién comienza. Cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Tres para Perú, uno para Uruguay. Vemos la repetición de la jugada. La pelota llega a darle en la mano, en el codo. En realidad a Carlos se agarra. Pero había también infracción del jugador uruguayo. Treinta y dos minutos. Vamos Perú que ganamos tres a uno. El tiempo pasa en el Estadio Centenario. Valdez Peje, Oscar Ibáñez. Rebocio ha pedido su cambio. La desesperación de los uruguayos, ¿sí? Toño, Rebocio ha pedido su cambio. Gracias a Gabriel Castro. Solicita variante entonces. Rebocio en el equipo peruano. Y sigue bajando la temperatura aquí en Montevideo. Despejando a Alejandro Lembo. Queda mal ahí un jugador del seleccionado peruano. Así es, Jefferson Farfán. Jefferson Farfán, efectivamente. El objeto ya lo tiene el comisario Álvaro Castro, de nacionalidad argentina. América Noticias, periodismo que trasciende minutos antes de las 10 de la noche por América. Este miércoles tú puedes ser el próximo millonario. Juega la tinga y gana 5 millones 100 mil soles. Ahora juega los miércoles y domingos. Va a producirse cambio en el equipo peruano, Gabriel. Efectivamente, el 25 Julio García está listo, pero el asistente de Autuori, el preparador de Queroz específicamente, ha aguantado un poco el cambio para ver si es que Farfán o Rebocio va a ser. No, Rebocio me parece que se queda ahí, ya hubiese evidentemente salido de la cancha. Rebocio se queda. Se toca la pierna izquierda, la parte posterior, le dice a Jairo que tiene como una especie de tirón. Se va, se va, se va. Ok, sí, está cojeando. Se va, entonces, Miguel Rebocio tiene que armar un poco nuevamente. Se toma la pierna. Todavía no le da el visto bueno al cambio. Vamos a ver si se confirma el cambio peruano. Bueno, me parece que están esperando a Rebocio para que dé el visto bueno. Si se va o se queda. Quedó listo entonces Julio García en el seleccionado del Perú. Se recuperó Jefferson Farfán. Puede retornar al campo. Y vamos a ver qué resuelve Paulo Autori. Hay tiro libre para el cuadro nacional solano. De esta forma buscando sorprender de larga distancia. Me parece que con la mano hizo número tres. Se iría, entonces, Miguel Rebocio, ¿no? Sí, al filo de la cancha está Farfán para pedir su reingreso. Ya en eso. Llevará pelota la selección de Uruguay. Ahora por intermedio de Sosa. Buscando el trabajo de Romero. Pablo García. Controla Uruguay. García, Sosa. Otra vez Romero. Para buscar de esta manera la zona de castigo. Ahí está el panorama para Uruguay. Cuidado, tiene que marcar con todo. Perú insiste, Uruguay. El árbitro dice que es tiro de esquina. Buen partido de Santiago Acaciete, ¿no? Lo encontramos hoy en el centro comercial. Tranquilo y del hombre. Tienes nervios, le decía. Bueno, ya un poco que estoy curtido después de aquella final de la Copa Sudamericana contra River. Soñé, quise un gran partido y que ganamos, me dijo. Está ganando Perú 3 a 1. El tiempo pasa. 35 minutos. Chevantón conversando con el árbitro asistente. Se produce la modificación en Perú o en el Perú y se va a rebocio. Así es, y va a ingresar Julio García por segunda vez en estas eliminatorias. Me imagino que Jorge Soto va a jugar de lateral. Galicio pasa a cuarte central. Y García toma la posición de Jorge Soto. Vale decir, de un volante que va a ayudar seguramente en la marca. Las pilas arriba. Chevantón para el envío. Cuidado. Uruguay busca aprovechar el juego aéreo. Ahora de larga distancia Richard Núñez. Esperando el trabajo de Diego Forlán. Le planta firme, sin embargo, la cuadra nacional. Trabajando con todo a Caciete en la marca. Se repliega Perú-Uruguay que busca el ataque Richard Núñez. Pierde la pelota Richard Núñez. Recupera la selección peruana. El contraataque con Andrés Mendoza. Rápido Andrés, rápido. Que ya tomó posición sobre la izquierda. Atención, el conjunto nacional con Jefferson Farfán. Andrés Mendoza, no pierdas esta oportunidad. Es para ti Andrés Mendoza. Y ahora, otra vez, desaprovecha Perú. Gustavo Munúa se queda con la pelota. ¿Qué mejor oportunidad? Era para Jefferson Farfán, que estaba por izquierda para tirar la diagonal y pegarle al arco. Se la dio a Mendoza. Mendoza con la derecha no hace nada. Controlando el equipo uruguayo. Porlán, de larga distancia porlán. Cuidado, Oscar Ibáñez, tranquilo. Seguro, Oscar Ibáñez. Este jueves continúa el programa número uno de la televisión peruana. Así es la vida a las ocho por América. Estamos en tu corazón, no en tu pantalla. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. 3 a 1 el marcador. Derrota Perú al seleccionado uruguayo. En el Estadio Centenario. Walter Viches para hacer efectivo el envío. Jefferson. Hay falta. Tiro libre. Le corresponde a Uruguay. Le cobraron falta a Jefferson Farfán. Ahora sí, el overall se lo tienen que poner todos los delanteros que vayan a marcar también. Romero. Adrián Romero. La marcación del seleccionado peruano con Galiquio. Insiste, sin embargo, Uruguay. Va por la redonda. Forlán entregando a Adrián Romero. Marcaba García lateral que le corresponde al seleccionado uruguayo. Adrián Romero para Darío Silva. Buscando presionar el equipo uruguayo. Viches en la marca. Lateral que le corresponde al cuadro local. En general, bien Viches, ¿sabes? Porque ha venido actuando él de saguero central en Alianza. Le dieron la oportunidad de jugar de lateral. Y me parece que estuvo muy aplicado en la marca. Adrián Romero para el cuadro uruguayo. Ahora Darío Silva. No puede, sin embargo, Uruguay en la ofensiva. García para administrar la pelota. Controlando, Julio García. Le pone fuerza, sin embargo, el cuadro uruguayo. Ahí reclamaba una falta Marcelo Sosa. Hay saque lateral para la selección uruguaya. Le reclaman a García. Revienta, revienta. Quiso aguantar un poquito la pelota. No se puede hacer tan cerca del arco. Adrián Romero para el saque lateral. Forlán en el centro del área. Ahora presionando Uruguay con Chevantón. También Darío Silva. Ahí se disuelve, sin embargo, el ataque de Uruguay. Y tiene que descongestionar de esta manera. Walter Viches en julio. La Copa América en exclusiva por América. Víguita Pirena compuesta a flujos. Le gana el partido el resfrío sin causar somnolencia. Nueva preso Arbexel. La mejor desechable creada por Gillette. Movimiento de la selección peruana que intenta administrar sobre los 39 minutos del periodo complementario. El tiempo pasa en el centenario. Gana Perú 3 a 1. Adrián Romero para su guardameta. Gustavo Munúa. Salida de la representación uruguaya. Arriba buscando controlar ahora Chevantón. Otra vez Uruguay por intermedio de Pablo García. Al servicio de Darío Silva. Arranca Richard Núñez. Presiona Uruguay. Cuidado con el juego a él. Ahí está la posibilidad. Dimension guardameta a Oscar Ibáñez. La quinta, la etiqueta de bola en esa jugada. A los uruguayos. Apareció Oscar Ibáñez. Así es. Quizás sea la tapada del partido. Ni me imagino un 3 a 2 en este momento. Vamos Perú a seguir metiendo. Saque lateral. Adrián Romero para el equipo uruguayo. Ahí está Galiquio. Presto para la marca. Insiste sin embargo la selección de Uruguay. No llega Forlán. Marcando Juan José Gallo Legario. Jefferson Farfán. Se aplica Jefferson. El árbitro dice que hay falta del peruano tiro libre para Uruguay. Este domingo cuarto poder a las 10 y 30 de la noche por América. Nueva línea Caliwood Wogos. Modelos casuales ultra cómodos. Jeans beltos. Únicos como tú. Chicas y chicos exijan el original James Beltón. Tiro libre que cobra Uruguay. La tierra sin embargo el cuadro peruano corresponde salida libre. A la selección que dirige Paulo Autori. Este sábado diviértase con... A Troya en Risas de América. Promoción verde no paga. De E-Won y el banco de crédito. Cámaras digitales para Sonic. Graba lo que quieras. Y compártelo con quien más quieras. Tres para Perú. Uno para Uruguay. Echando el control el cuadro uruguayo. El árbitro dice que le corresponde el envío a la selección del Perú. Ahí lateral para el seleccionado peruano. Una bronca aquí entre los propios uruguayos resignados. Se retiran ya del estadio. Vamos Perú en contragolpe. Atacando Perú. Norberto Solano que lleva a Perú. Cuidado. Ahí está el panorama para Mendoza. ¡Gol! ¡Y cómo te pierdes! ¡Cómo te vas a perder esa oportunidad! Pero para ti tenía que respirar nada más. Estaba el cuarto para Perú. Vamos a seguir defendiéndonos. Autores salió raudo de la banca para que presionen al elenco uruguayo. Mueve Perú Jefferson. Pierde Jefferson Parfán. Recogió Romero. Va el globo ahora hacia la posición de Diego Forlán. Mueve la pelota Forlán. García. Forlán. Cebantón. Marcó bien. Se garra. Solano. Para que espere Andrés Mendoza. Arranca Jorge Soto. Va Perú. Andrés Mendoza. Soto ya tomó posición. Viene con todo Mendoza. Y otra vez el equipo uruguayo con Marcelo de Sousa. Este domingo cuarto poder a las 10 de la noche por América. Si activaste una tarjeta prepago en abril y otro en mayo, activa una en junio y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefón y como a estar. Sorteo 7 de junio. El ataque de Uruguay con Marcelo Sosa, Chebantón. Apareció Uruguay asustando la portería de Oscar Ibáñez. Ahí vimos el cabezazo cerquísima, una por otra. La que se perdió Mendoza fue increíble. Esta también. Qué cerquita que pasó la pelota. Tres para Perú, uno para Uruguay. 42 minutos del periodo complementario. Buscando se garra el control de la pelota García. Que luchaba para la escuadra peruana. Julio García con Marcelo Sosa. Paraliza las sesiones del árbitro para señalar una falta. Estiro libre para Uruguay. Hoy a las 11 y 10, el humor más fino de la televisión peruana. No tirrías en América. Si activaste una tarjeta pre-pago en abril y otro en mayo, activa una en junio. Y gana uno de los 10 premios de 10.000 soles de Telefónica Movistar. Sorteo 7 de junio. Comenzando Julio García. Jefferson Parfán. Se garra. Pablo García para el equipo uruguayo. Aparecía Jefferson Parfán. Se garra. Luchaba con Alejandro Lembo. Walter Viches pone fuerza. Jefferson Parfán recoge la redonda a la selección de Uruguay. Ahí está quejándose de una falta. Chevantón. A la pelota. Javier Chevantón. Jayo Leario fue a la pelota. La consiguió. Hice un buen partido Jayo también. Hay tiro libre para Uruguay. Se multiplicó en la mitad de la cancha. Y creo que fue un poco el soporte de ese medio sector de Perú. que muchas veces a lo largo del partido tuvo el control del medio terreno. García poniendo esa redonda en la zona de castigo. La respuesta peruana que nos hizo esperar. Solano. García. Mueve la redonda a la selección de Uruguay. Va Viches a la marca. Chevantón. Chevantón. Viches. Insiste sin embargo Uruguay de esta forma. Sin problemas en su portería Oscar Ibáñez. Marcelo Sosa desprendiéndose frecuentemente. Salida libre para Perú. Vamos a ver cuántos más. Da Rubén Selma que mira su reloj. Ordena el saque de meta. En cualquier momento voltea. Para indicar el tiempo adicional. Silencio el estadio centenario. Van a anunciar tres minutos. Frío en el estadio. Frío como la temperatura. Sí, Gabriel. Se decía Toño Vargas que van a anunciar tres minutos de tiempo de recuperación. Muchas gracias. Dominando la redonda la selección de Uruguay. Alejandro Lembo. Van a buscar la carga ahora. Con Darío Silva. Viene Diego Forlán. Perdió la redonda Forlán. Sosa Forlán. Intentó organizar Uruguay. Pablo García. Adrián Romero. Va Adrián Romero. A la marca Julio García. Ataca Uruguay. Adrián Romero. Cuidado. Ahí está sin embargo Viches. Bien ubicado. Con tranquilidad. Para Julio García. Transportando la pelota a la selección del Perú. Jefferson Parfán. Ahora Jefferson sale. Con clase ahí Perú. Juan José Gallo Legario. Jefferson. Andrés Mendoza. Panorama para el equipo rojo y blanco. Tres para Perú. Uno para Uruguay. Norberto Solano. Espera a Mendoza. Evitando que caiga en posición adelantada. Intentó evitarlo por todos los medios. Tiro libre para Uruguay. También que el juez asistente se demoró dos horas de levantar el banderín. Cumplidos 46 minutos ya. Ahora quedan dos históricos triunfos peruanos en el centenario. Como alguna vez tituló en 1981 algún diario. Vals peruano en el centenario. Tres para Perú. Uno para Uruguay. 23 años han pasado. Y aquí está el equipo peruano. Sometiendo a Uruguay en su cancha. Presiona a Uruguay. Cuidado. Ahora Oscar Ibáñez va al encuentro del problema. Chevantón. Controla Chevantón. Está el panorama. Darío Silva. Ahora resiste Santiago. Aca 7. Defiende con todo el equipo peruano. Siga, siga. Soto. Sale Perú. Norberto Solano. Dominando el seleccionado peruano. Juan José Jallo Legario. Ahora Julio García. Juan José Jallo Legario. América Televisión. Llevando las espectaculares imágenes desde el Estadio Centenario para toda la República. Triunfo peruano. Eliminatoria para Alemania. Toño. Adelante Gabriel Castro. Toño, por favor, comunicación con Álex Manrique. Muy bien. Inmediatamente Álex Manrique se está comunicando entonces. Gabriel presiona a la escuadra uruguaya. El ataque de Forlán. El lateral que le corresponde. O el tiro de esquina para el representativo uruguayo. Sigue abandonando el estadio. El público uruguayo. Chevantón. Listo Chevantón para el envío. Defiende con todo. Sin embargo, Perú. Ahora, el número 19, Javier Chevantón. Cuidado, Darío Silva puede sorprender de larga distancia. Aparece, sin embargo, Oscar Ibáñez para poner punto final a la pretensión uruguaya. Momentos culminantes de este compromiso. Sacando adelante el partido. Renace Perú en el Estadio Centenario. Aristando sus fuerzas para el encuentro contra Venezuela. Y se mete al lote del medio a pelear por ese quinto cupo. Hoy ganó Chile. Suma 10 puntos el cuadro mapochino. Perú va a 8. Lleva Chevantón, presiona Uruguay. Frena bien, sin embargo, Juan José Cayo Legario. Despiertan las esperanzas aquí en el Estadio Centenario. Amigos de la televisión deportiva de la patria, amigos de América, Rubén Selman de Chile. Indica el final. Ganó Perú. Tres para Perú. Uno para Uruguay. Gonzalo. Adelante, Gabriel. Gonzalo, Claudio Pizarro. Claudio, cuando parecía imposible, se logró. Sí, creo que lo dijimos antes del partido. Yo, personalmente, lo que estaba muy confiado. Porque el equipo estaba muy bien. Porque habíamos jugado un partido con Colombia terrible. No podíamos jugar más mal. Y creo que hoy se demostró que el equipo está para grandes cosas. Me han sorprendido algunos jugadores que han jugado este partido. Después de su primer partido en la selección. Y han jugado muy bien como el chico que hacía este Vilce. Impresionante, la verdad. Creo que estamos para grandes cosas y hoy lo hemos demostrado. ¿Cuánta rabia te sacaste con el gol? Rabia, no rabia. El gol porque es triunfo para nosotros. Espero que para los próximos partidos sigan viniendo, nada más. Listo, Gonzalo. Claudio Pizarro. Ahí está, entonces, Claudio Pizarro, que por fin mojó en las eliminatorias un primer tiempo redondo del cuadro peruano. Gonzalo. Sí. Norberto Solano. Norberto, al final se pudo. ¿Cuál fue la virtud de esta noche? La concentración, lo que dijimos. Si no metemos, nos concentramos bien. Los primeros minutos tomamos la iniciativa, por eso ganamos. Santiago. Santiago, un ratito. Santiago, acá siete. Uno de los mejores. Bueno, Hidalgo. Hidalgo lo jaló. No podemos seguir acompañándolo. Tiene Miguel Rebozo también. Bueno, lo cierto. ¿Cuál fue la virtud de esta noche? No, de los huevos que le pusimos. Bien. Bien, bastante sincero. El defensa de Perú. Ok, ok, Gabriel. Te dejamos. Nosotros tenemos que ir a Lima con Erick Osores y regresamos. En cualquier momento, desde Montevideo, los periodistas se voltean, nos señalan para arriba, como diciendo que Perú mereció... ...a sentenciar con respecto al futuro.